Música 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 Ay qué bonito es volar a las once de la noche, a las once de la noche, ay qué bonito es volar ahí mamá. Para venir a quedar, el de los tirantes de un coche, el de los tirantes de un coche, pasa quisiera volar a mi mamá. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da caravazo. Me agarra la bruja y me lleva al puente, me vuelve maceta y me da de comer. Música 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 Música